qué tal cómo estáis gracias por llegar una semana más a cita consciente contigo ya sabéis que aquí nos reunimos simplemente para estar un ratito contigo para escuchar esos mensajes que nos llegan desde el alma a veces pasamos mucho tiempo de nuestra vida buscando el lugar perfecto ese momento que nunca llega que nunca llega porque en realidad estamos buscando algo pues que ya existe ya ya está sucediendo pero no le damos el valor que realmente tiene porque porque somos así porque creemos que es mejor lo que no tenemos porque creemos que es mejor otra persona y no nosotros mismos porque creemos que mejor aquello que nos queda lejos cuando en realidad pues la vida el momento presente siempre es lo que queremos cierto que como digo pues no lo valoramos no le damos el lugar igual que en muchas ocasiones no nos lo damos a nosotros ese es un tema que en alguna ocasión hemos tratado también ese darnos el lugar a nosotros y sí claro que hay que considerar a las personas que tenemos alrededor pero si no empezamos por nosotros por donde vamos a empezar es conocido el amarse el amarse a uno mismo digo que es conocido porque pues lo hablamos muchas veces no porque es esta manera es el cómo deberíamos pues caminar en nuestro día a día y a veces estamos tan metidos en lo que opina la sociedad o en lo que quieren que hagamos o también no saber ni qué queremos y claro no nos paramos en realidad a saber qué queremos o si realmente queremos lo que tenemos o tenemos lo que queremos no es lo mismo tenemos mucho tenemos todo pero la cuestión es si realmente lo queremos o si estamos acomodados en lo que tenemos llámese trabajo llámese hogar amistades todo lo que tengas en tu día a día como digo a veces simplemente nos dejamos llevar y seguimos caminando pero nuestro interior de alguna manera nos dice que algo nos falta que falla algo pero no sabemos lo que y en realidad el único fallo está en nosotros en ser conscientes de que existe de que hay en nosotros en nuestra vida de nuestros sentimientos qué sencillo y qué sencillo y qué complicado lo hacemos si nos parásemos más tiempo a estar en nosotros a conocernos a amarnos a abrazarnos a darnos esas caricias que esperamos que otros nos den pues seguramente que todo sería diferente que todo sería diferente en nuestro día el amor al mundo empieza con el amor a uno mismo y si nosotros no nos amamos a nosotros mismos pues de nada de nada sirve el resto porque no podríamos realmente compartir el amor cuando no nos lo compartimos a nosotros mismos a veces creemos como digo que lo bueno está por llegar que lo que tenemos no es lo que tenemos que tener o que vivir o las lecciones todo y al final va pasando el tiempo y van pasando las semanas ya llevamos unas cuantas semanas unos cuantos meses de algún año ya en este canal y pues la verdad es que si no vamos avanzando de poco serviría mi labor en este caso no sé si has estado viendo pues los vídeos anteriores y has visto el canal en sí y si es la primera vez que aterrizas por aquí no sé pero ojalá 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 que te des una vuelta ya que pues no has estado viendo este vídeo que alguno de los otros vídeos que hay pues que resuenen contigo que te ayuden en tu proceso de crecimiento en tu despertar porque mensajes de los mensajes del alma son los que simplemente has de conocer ojalá como digo que estés trabajando en ti que te estés dando pues esa oportunidad que tu alma te está te está diciendo seguramente que no desde ahora aunque quizá y ahora la estás empezando a escuchar si así es felicidades felicidades por tu proceso por estar aquí en esta en esta vida en esta encarnación gracias por ser también en mi camino porque aunque tú me veas a mí yo no te ve a ti en este en este encuentro en realidad sé que estás al otro lado porque mi labor en esta vida es la de llegar pues a seres como tú necesitan este encuentro consigo mismo así que hoy no te dejo tareas como la semana pasada pero la más importante es que seas consciente de que eres pues todo aquello que has venido a ser y que te ames que te ames muchísimo que te des todos los los caprichos las caricias los abrazos que te des todo 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 cuanto quieras o estés ansiando quizá de otras personas y recuerda que no necesitamos pues la aprobación que nos digan si estamos en el camino correcto o no por muy raro por muy extraño que pueda aparecer porque cuando uno se ama ese amor es compartido y cuando esto resulta así pues la vida nos da grandes oportunidades para descubrirnos para descubrir los dones que tenemos y sobre todo cuando tenemos la intención de ayudar de ayudarnos si en ti está esa intención y la capacidad de hacerlo pues no tiene lugar el espacio para dañar a nadie con lo cual si te respetas si te amas si te valoras si te das tu lugar el mundo también te lo dará y no hay espacio para esos malos rollos que tu intención sea siempre en y para el amor gracias gracias por ser en ti por ser en mi camino también y gracias por suscribirte al canal porque contigo bueno pues esta realidad está creciendo está siendo y la comunidad la hacemos todos de hecho bueno pues es también una manera para conmigo de darme ese ese abrazo para seguir compartiendo pues todo este contenido que hago en amor gracias y feliz día